Gaby, o la familia, pregunta, ¿se podría decir que en un nivel más profundo la palabra perdón se puede suplantar por la palabra conciencia? Gracias. Gracias a ti, querida Gaby. En primer lugar, tendremos que preguntar, Gaby, ¿para ti qué significa conciencia? Y segundo, ¿para ti qué significa perdón? Porque si no, estaríamos cayendo en utilizar o suplantar palabras que tal vez tienen significados diferentes. Por ejemplo, ¿será posible que yo pueda suplantar la palabra pozole por mole? Tal vez no, porque el pozole es una cosa y el mole es otra. Por eso no hay que mezclar el mole con el pozole, hay que recordar eso. Bueno, entonces, primeramente tendrías que ponerte de acuerdo si perdón y conciencia significan lo mismo. ¿Será así? Recuerda que el curso de milagros da un significado especial a la palabra perdón y un significado especial a la palabra conciencia. Y de acuerdo a las descripciones que el curso ofrece, no están emparentadas ni relacionadas. Esto no quiere decir que seas tú la que quiera relacionar estas palabras, siempre y cuando tengas una base de punto de comunión entre ambas. Entonces, no tendría sentido decir, es que para mí el perdón es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues la conciencia es el perdón. Ahí estaríamos entrando en una tautología, es decir, cantinfleamos. No decimos nada, no expresamos nada. Y es una de las facultades que a veces tenemos para tratar de explicar algo desde otras palabras que no tienen relación o significado o contexto. Es que fíjate que el perdón es la conciencia de saber perdonar. Ah, chinga, pues qué quiere decir eso, ¿no? El perdón es la conciencia de saber perdonar, porque cuando sabes perdonar la conciencia se activa y el perdón también. No he dicho nada. Esta tautología, eso es hablar y hablar y hablar y no decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es la conciencia? Vamos a ver qué nos dice el curso de milagros acerca de lo que es el perdón. Para empezar, vamos a ver. Perdón, ¿qué significa? Porque, como ya lo hemos visto anteriormente en un curso de milagros, muchas de las palabras tienen un significado completamente diferente. Tenemos una pregunta muy específica dentro de lo que representa el perdón a lo largo de la clarificación de términos. Creo que sí, aquí está el perdón. El perdón, según lo que estamos leyendo aquí en esta clarificación de términos en la parte número 3, dice El perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle, pero el perdón es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo que hace diferente esta ilusión. A diferencia de todas las demás ilusiones, el perdón nos aleja del error en vez de acercarnos a Él. ¿Es la conciencia lo mismo que esto? Decir, yo tengo conciencia significa, yo tengo un medio que me lleva a Dios y que me permite alcanzarlo. ¿Es lo mismo? Si es lo mismo, por supuesto que podría sustituir o suplantar la palabra perdón por conciencia, pero si no es lo mismo, pues entonces estamos hablando de cosas diferentes. Dice por aquí también que al perdón se le podría considerar como una clase de ficción feliz. Ficción feliz. ¿La conciencia es una clase de ficción feliz? Una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Y como has podido ver, querida Gaby, habrá más y más y más elementos dentro de lo que significa la palabra perdón en un curso de milagros y que de entrada también representa un aprendizaje. El perdón es algo que se aprende en un curso de milagros. Así que, ¿la palabra conciencia también hace referencia a algo que se aprende? ¿Aprendes a ser consciente? Porque para el caso del curso, el perdón sí es un aprendizaje. Pero también es un símbolo. Dice el párrafo número 5. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre no puede ser dividido. Es un símbolo que representa la unidad. ¿Es la conciencia también un símbolo que representa la unidad? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Entonces, como puedes notar, el objetivo que tenemos con el perdón en un curso de milagros es muy claro. Es un objetivo que se plantea para recordar lo que significa verdaderamente la unificación de la mente, reconociendo que el perdón es un mecanismo que te permite llegar a la paz, llegar al amor. ¿Es entonces la conciencia lo mismo, parecido, similar o ajeno? Porque obviamente para el curso de milagros la conciencia es otra cosa, no es perdón. ¿Dónde dice esto el curso de milagros? Bien, para que no andemos con que andamos inventando cosas, si buscamos conciencia, entre otras aceptaciones que tenemos en el curso de milagros, sobre todo en esta sección que es el capítulo número 3, sección número 4, el error y el ego, tenemos en el párrafo número 2 lo siguiente. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente, después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Así que la conciencia, como dice aquí, ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Desde el curso de milagros, la conciencia se identifica con el ego. ¿El perdón se identifica con el ego? ¿Es parte del ego? ¿El perdón es parte del ego? ¿La conciencia es parte del ego? Bueno, desde el curso de milagros la conciencia sí es parte del ego. Entonces, el perdón sería algo diferente al ego. Lo entenderíamos también por el contexto que nos da el curso. Es entonces, querida Gaby, donde tienes que tomar una decisión. ¿Podemos sustituir palabras así nomás porque sí? Sería conveniente utilizar el contexto de cada una de ellas. Cuando hablo de perdón, me refiero a. Y cuando hablo de conciencia, me refiero a. Pero si yo estoy solamente sustituyendo palabras porque están de moda, corro el riesgo de mezclar el mole con el pozole. Ya lo sabes, querida Gaby, que de pronto alguien empieza a ir por el lado de lo cuántico y empieza a sustituir la palabra mente por mente cuántica. O empieza a utilizar la cuántica hasta en los chilaquiles. Ahora resulta que el chilaquil es cuántico porque puede estar en un estado de verde y de rojo al mismo tiempo, ¿no? ¿De qué se trata eso? Entonces, nada más, querida Gaby, para terminar y concluir te puedo decir. No mezcles el mole con el pozole. Cuando quieras suplantar, sustituir o cambiar palabras, date cuenta primero cuál es el contexto de cada una de ellas, el significado y la aplicación. Pero fíjate muy bien. Perdón sí se puede sustituir en el curso de milagros como milagro, como expiación, como curación y como salvación. El mismo curso te dice también el perdón es otra forma de hablar de la expiación y otra forma de hablar del milagro. El mismo curso ya te ofrece estas alternativas, pero nunca te dice el curso de milagros que el perdón es conciencia. No te lo dice así. Ahora, ¿puedes ser consciente de que necesitas practicar el perdón? Claro que sí. ¿Puedes ser consciente o llegar a un estado de conciencia donde dices, ¿es importante ya perdonar porque ya quiero estar en paz? Claro que sí. Pero ya estaremos utilizando la palabra bajo otro contexto. Consciente como darte cuenta. Perdón como herramienta mental para poder lograr la paz de Dios. Así que es lo que te puedo compartir, querida Gaby. Déjame tú tus comentarios al respecto. Gracias. 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 Gracias.